Hablemos sobre el consumo de drogas en Ecuador. El consumo de drogas en ecuatoriano es un fenómeno creciente que se manifiesta a nivel cognitivo, social y en la salud. Los antecedentes lo muestran como un fenómeno multifactorial ligado a otras adicciones con mayor presencia en las zonas de extrema pobreza y entornos sociales desfavorecidos. Según datos de la ONU, hasta el 2020 Ecuador tuvo el mayor número de atenciones de tratamiento brindados en la región, con 110.970 personas atendidas por uso de opioides, cannabis, cocaína o pasta de base. Y en el 2022 Ecuador batió récord en el decomiso de drogas, con 192 toneladas incautadas hasta inicios de diciembre. Pero el narcotráfico desencadena en otro problema, es que parte de esa sustancia se queda en el país. Agravando las adicciones de sus ciudadanos. Hablemos con datos. Según estos últimos datos existían cerca de 791.733 personas consumidores de drogas, lo cual representaría el 6.34% de la población de 12 años en adelante. En cuanto al consumo en los estudiantes, el 12.65% afirmaron haber consumido alguna droga ilícita en los últimos 12 meses. Las sustancias más consumidas son la marihuana, con 9.57%, la heroína, con el 2.51% y la cocaína, con el 2.30%. Las provincias con mayores ingresos son Guayas, con 6.895 casos, Pichincha, con 2.565 casos, con Manaví, 1.427 casos, con Azuay, 1.269 casos, El Oro, 849 casos y Esmeraldas, con 823. Tengo fe que mi mensaje va a llegar muy lejos, a lugares que quizás ni yo me voy a imaginar aquí en Ecuador y por qué no en otras partes del mundo. Siempre hago énfasis que la educación en casa no es obligación del gobierno. La educación es de nosotros como padres de familia, para que nuestros hijos no sientan ningún vacío. Los cuidados exagerados, por llamarlo así, a nuestros hijos menores de edad, tiene que ser parte de nuestras vidas como padres de familia. Porque así podremos evitar que esos niños, nuestros hijos, salgan a buscar a la calle lo que no se les ha perdido. Ese vacío interior nace desde la casa. Te invito a que veamos cómo se componía esta tabla, esta tabla de uso de drogas en nuestro país, que tanto daño le hizo a nuestra sociedad, a nuestros niños y jóvenes. Un ecuatoriano podía cargar hasta 10 gramos de marihuana, hasta 2 gramos de pasta de base de cocaína, hasta 1 gramo de colidrato de cocaína, hasta 0.10 de heroína, hasta 0.05 de MDA, hasta 0.02 de éxtasis y hasta 0.04 de anfetaminas. Doy gracias a Dios que alguien valiente decidió eliminar esta tabla de uso o posesión de drogas. Las consecuencias están a la vista. Los resultados hablan por sí solos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántas familias se vieron afectadas porque no había sanción para que portaba X cantidad de gramos en su bolsillo? ¿Cómo solucionar este problema? Como padres tenemos la obligación de estar siempre vigilando a nuestros hijos. Y te voy a dar unos tips. Tienes que conocer las actividades que realicen día a día. Pregunta cuál es su punto de vista acerca de las drogas y de sus usos. Conversa acerca de las diferentes maneras de resistir la presión de los compañeros o amigos. Crea lazos de confianza y honestidad. Establece reglas. Conversa acerca de los riesgos y las consecuencias de ingerir sustancias. Conoce a sus amigos y realiza actividades con ellos en casa. Bríndale apoyo y alienta a tu hijo al éxito. Contáctate con un especialista ante la sospecha o confirmación de consumo. Nunca es demasiado pronto para iniciar una conversación con tu hijo sobre el uso de drogas. Recuerda que las conversaciones que hoy tengas con él pueden ayudarlo a tomar decisiones saludables en el futuro. Cuando era pequeño, rebelde y desobediente y me corregían y me seguían a todas partes para que nunca me expongan a cometer errores que después me pueda lamentar. Yo les preguntaba ¿por qué hacen esto? Y ellos me decían mi éxito es de que tú seas un hombre de bien. Y alejarte de las malas amistades, alejarte de las personas que te van a llevar a un error, te va a garantizar a ti hijo mío prosperidad, seguridad y paz. Tanto me acuerdo de ellos y es lo que hoy en día les transmito a mis seguidores a mis hijos, a mis amigos. El éxito de un padre no es dejarle un legado económico, un imperio, una empresa, un negocio, una fortuna, un seguro de vida. No, eso solo es un medio. El éxito de un padre se mide por la calidad de hijos que tiene. Esos hijos que sabrán posicionarse en su generación, sabrán sembrar y esperar porque hoy en día la impaciencia es una enfermedad en nuestros niños. Acércate a ellos, conviértete en su mejor amigo y a la vez en su mejor rector y vas a ver que el día que tú partas este mundo te vas a ir con la tranquilidad que hiciste todo lo posible para que esa generación, tus hijos, aporten con el mejor bien en este mundo. Te invito a que te unas a tus hijos, te invito a que los ames, a que reflexiones con ellos, te invito a que le pidas perdón si cometiste una falta. Lo importante es que tengamos una relación personal con cada uno de ellos y el fruto de esa relación va a conllevar que con mucho amor tú alejas a tus hijos, más que todos los que son menores de edad, a que se alejen de las esquinas, que se alejen de los malos amigos y vean en su hogar amor, paz y fraternidad. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que des clic en la campanita para futuras notificaciones, porque es mi deber ayudar al que más lo necesita. Bendiciones y que Dios nos bendiga.